Hola amantes de la cocina creativa. Hoy les traemos una receta única y deliciosa que seguramente sorprenderá a todos. Arroceritas dulces, un postre original que combina sabores increíbles. Así que prepárense para endulzar sus paladares. En un tazón, machacamos un plátano maduro con la ayuda de un tenedor. Luego, añadimos los huevos y mezclamos bien. Agregamos el azúcar y la harina, asegurándonos de obtener una mezcla homogénea. Finalmente, incorporamos el arroz cocido y mezclamos por última vez. Esta combinación de ingredientes promete una textura única y deliciosa. Calentamos una sartén y añadimos una pequeña cantidad de mantequilla. Colocamos un aro dentro de la sartén y vertemos nuestra mezcla en él. Dejamos cocinar por unos minutos hasta que se forme una base dorada. Y luego, volteamos el aro para cocinar el otro lado de nuestras arroceritas hasta obtener un dorado perfecto. Y ahora, el toque final. Servimos nuestras arroceritas dulces en un plato, acompañadas de frutos rojos frescos que añadirán un toque vibrante. No olvidemos el culis de frutos rojos para realzar aún más los sabores. Para un toque refrescante, agregamos hojas de hierbabuena. Y ahí lo tienen, unas arroceritas dulces que sin duda se convertirán en su postre favorito. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias!